¿Cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida desde mi casa para que juntos podamos compartir nuestro micro de cocina de la caja de previsión social para profesionales en ciencia económica de la provincia de Córdoba. Hoy hacemos granola casera, así que seguíme y te muestro el paso a paso de esta receta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.